tiempo de las clases y quiero que observen es un un video bueno, vamos a verlo ya después comentamos oh amor, otra cosa mañana voy a verificar bonito tu audio chula, no mi celular o se ha quedado en el asiento hermano, yo te mando un mensaje ¿me has mandado un mensaje? sí, si no es tú para arriba no, estoy hablando desde acá, estoy chateando desde aquí, de la computadora amigo Julio, tu audio, Julio listo, ya a ver, escuchamos con atención por favor este video, pues es interesante lo voy a cortar en una parte el velo no tiene que ver con el matrimonio con Cristo si me ayude, ¿quién tiene el borrador? adiós, bórrame vamos a basarnos en el sistema ¿quién es maestra aquí? ¿hay alguien aquí que sea maestra en el área secular o maestro? todavía, meme, ¿tú qué estudias? todavía se evalúa hasta 100 puntos todavía se evalúa 100 ¿cuántos puntos usted necesita para aprobar? la gracia te da 60 puntos de salvación los otros 40 puntos para llegar a los 100 se los gana a usted digamos que para ser salvo para pasar el grado para pasar la prueba usted necesita 60 puntos esa es la gracia aprobado, salvo los otros 40 te da una posición en Dios si yo tengo estos 40 de posición voy a tener la estatura del varón perfecto uy, no lo puedo creer sí, pero hablando del tema de salvación él es el camino sin él no llego al Padre él es el intermediario mi oración si no la hago en el nombre de Jesús no llega al Padre si él no es el intercesor el que clama al Señor por nosotros esto sí me afecta a mi salvación ahora en estos 40 puntos está el verbo sí, los bautismos la Santa Cena pero me refiero por la pregunta estoy por la pregunta ¿qué representa? si fuera solo que iglesia que no hay iglesias que en un año no dan una sola Santa Cena y cuando la dan se la quitan a la mitad de la iglesia estas tres doctrinas sí, el doctrinas es esto la posición todo aquel que no fuera nacido del agua y del espíritu no entrará en el reino los 60 puntos me hacen salvo pero no me dan la estatura perfecta estos 40 me los gano yo y una de esas cosas es la sujeción la autoridad la cobertura la paternidad la obediencia la santidad y ahí también entra el velo para ser parte del reino exacto es como todo tú en una escuela sacas 60 y pasaste el grado pero estos 40 son los que te ponen en un escalafón lo que te va a otorgar a ti qué lugar te vas a ganar qué carrera vas a tener a qué aspiras entonces mi nota alta mis 100 puntos es la estatura perfecta si yo llego a las 100 hay que ver cuál es la recompensa del que tuvo estatura perfecta ahí es donde dice algunos producen al 70 al 30, 60 y al 100 por 1 qué bruto fue un calicero bueno ya quiero escucharlos sobre todo a los que no a los que no no están participando Iván Henry explique de la cobertura pastor esa misma pastora dice que los que no pierden la salvación yo le escuché un fragmento está totalmente ahí sí está totalmente equivocada pues no es 100% nada así es entonces este otra opinión pastor creo que algo me ha sorprendido y es que las personas que la escuchaban estaban atentas se escucha un poquito se escucha bajo ¿ahora me escucha? ahora sí ahora sí lo que me sorprendía en el video era que las personas que estaban ahí de verdad escuchaban atentamente y estaban concentrados a lo que la pastora decía ¿no? lo otro que usaba muy poca base bíblica y si la utilizaba pues la utilizaba de una forma que la manipulaba ¿no? a su favor y creo que si realmente creyéramos lo que ella dice estaríamos hablando de que realmente Dios ha hecho una obra incompleta ¿no? entonces creo que eso no corresponde a los atributos de Dios pastores ¿cuán miserable es el ser humano? no tiene nada bueno que ofrecer a Dios no hay nadie ni siquiera uno dice la palabra no hay quien busque a Dios entonces el hombre queda totalmente desacreditado no tiene ni el cero cero punto no podemos poner en ese sentido ¿no? entonces me parece que esa persona que está ahí y los que le están escuchando verdaderamente ¿cómo se le puede decir? bueno en los posteriores días veremos muchas cosas de esto pastor y falso maestro ¿no? falso maestro ya están ya pues ¿no? otra opinión sí pastor ahí justo anuncia también bueno una de las palabras más claves que se podía rescatar es la gracia que bien lo menciona es estar aprobado por Dios ¿no? y ahí he visto una palabra también que dice el velo no tiene que ver con el matrimonio de Cristo eso quisiera que usted nos pueda dar a entender bien esa esa palabra yo esa frase se podría decir esa gordita no tiene que ver con el matrimonio esa gordita este ha comido mucha azúcar ya está disvariando ya de azúcar está este con ¿no? está hablando cosas mías extrañas ¿a qué se refería con la cobertura pastor? podría explicarnos un poquito más vienen de esas iglesias apostólicas son iglesias apostólicas donde el apóstol te da la cobertura su marido es el apóstol pues ¿no? con eso manipulan también a la a la iglesia pastor esa es la famosa sujeción que ellos utilizan para manipular en total obediencia no lo mandan ajá sí bueno hay mucho que comentar pero vemos que en este caso cómo manejan la salvación en otros puntos ¿no? y acá cuando vemos la gracia le pone 60% ¿no? entonces eso no no es bíblico ni en porcentaje ni en nada ¿no? o sea quiere suponer o explicar un tema ahora digamos que tratemos de encajar su sistema teológico ese es un sistema teológico si ustedes se han dado cuenta es su teología de ella ya entonces nosotros tenemos un esquema un sistema teológico y hemos explicado por eso quería compararlo nuestro sistema teológico no es que sea nuestro sino que es bíblico lo sacamos de ahí para poderlo estructurar y poder darnos cuenta cuál está mal cuál está bien entonces cuando nosotros vemos nuestro sistema teológico de la salvación nos vamos a dar cuenta que hay una justificación una santificación y una glorificación ¿estamos de acuerdo? en todas esas áreas en la justificación Jesús hace la obra por gracia ¿estás cuenta? entonces si nosotros quisiéramos encajar un poco su sistema podríamos decir o especular simplemente para tratar de acomodar ya no estoy diciendo que sea válido pero ellos encajan el 60% en la justificación digamos el proceso de santificación es tu 40% entonces entonces ¿qué pasa? ya digamos que queremos encajar eso ¿no? 60% Jesús hizo en la justificación ya nos salvó ella dice que estamos aprobados por eso que cuando vemos desde el punto de vista para poder comparar tenemos que hacer nosotros un sistema teológico tenemos que hacer una estructura para poder analizar las otras ella dice que con un 60% ya eres salvo pero para poder lograr la perfección es 40% y ahí hay este ¿no? entonces ahí tú puedes encajar pues un montón de textos como el que por ejemplo se mencionó antes del pasaje de filipenses ¿no? llegar a la meta ¿no? sino que voy por el prosigo a la meta por el supremo llamamiento premio del llamamiento entonces cuanto más tú haces tienes un premio ¿no? ya lo está encajando por ahí entonces el problema ¿cuál es? ah ya me di cuenta entonces está siendo en cierta parte bíblica pero en otra parte rompe ¿dónde rompe? cuando dice que la parte que nosotros consideramos santificación que es el momento que nosotros estamos actuando bajo esa gracia ella piensa que ahí estamos solos nos ganamos un error bíblico ¿por qué? porque la santificación es algo que el Señor va a hacer porque nosotros somos débiles entonces en ese proceso de la santificación el Señor nos persevera ¿cómo lo hace? esa es la obra de Dios nos va a perseverar hasta el final llorando no llorando con caídas y levantadas etcétera pero nunca vamos a quedar caídos siempre vamos a ir avanzando y creciendo hasta el momento de la glorificación el varón perfecto que ella dice pero no es que nosotros no lo hayamos ganado sino que es un tema evidentemente pues algunos van a crecer más que otros pero todo ese proceso de salvación es obra de Dios no es nuestra se da cuenta ahora en donde entra la responsabilidad del hombre no si nosotros vemos una una estructura así todo el proceso de salvación es obra de Dios pero nosotros tenemos una responsabilidad entonces ahí se aplica lo mismo ¿cómo sé que tengo fe? a ver por favor ¿cómo sé que tengo fe? porque creo ¿cómo sé que tengo arrepentimiento? porque me arrepentí ¿cómo sé que el Señor me está perseverando? porque me mantengo en la fe porque persevero así de simple o sea pasa una cosa pasa otra cosa y yo persevero no es algo que salió de mí sino que es algo que Dios está haciendo pero yo soy el que pongo ahora algunos pues vamos entendiendo ese conocimiento y sabemos que a través Dios a través de su Espíritu Santo está haciendo la obra en nuestras vidas se va dando cuenta entonces comparando eso ahora quiero presentar la diapositiva que tengo que tiene que ver ¿hay alguna pregunta hasta ahí? ya ¿a partir de qué momento la Biblia dice en 2 Corintios 5 creo 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es entonces la pregunta que quedaría en el aire es si una persona no cambia y como usted dice persiste no busca la comunión no ha nacido de nuevo entonces ¿desde qué momento se nace de nuevo? ¿no es desde que aceptas a Jesús? porque ahí si no tendríamos que dejar la pregunta de Nicodemo no has nacido de nuevo o sea sin salir de contexto lo de Nicodemo ¿no? si no o sea la pregunta de Nicodemo ¿cómo cómo hago para para entrar al reino de los cielos? y Jesús bueno vamos a reducir la pregunta ¿no? el que no nace de agua le da la respuesta de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos y más adelante le dice el que no nace nuevo no puede entrar ¿no? entonces tiene que ver con el nuevo nacimiento en eso si estamos de acuerdo pero ¿quién da ese nuevo nacimiento? ¿qué dice el texto? Juan vamos a Juan ¿ya? ¿qué dice el texto? Juan 1.14 ¿cómo me doy cuenta que se ha nacido de nuevo? Juan ¿no? Juan 3 ahí dice a ver este alguno de los hermanos Iván Juan 3 16 Juan 3 16 3 6 no no 6 versículo 6 los que es nacido de la carne carne es y los que es nacido del espíritu ajá no te maravilles que ustedes necesitan nacer de nuevo y explica 8 ¿cómo es el nuevo nacimiento? versículo 8 versículo 8 dice el viento sopla de donde quiere y oye su sonido más ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu ya muy bien acá Jesucristo le dice el viento sopla y no sopla de donde quiere y oye su sonido más no ves o sea oye su sonido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va es algo que es nacido del espíritu no es de la carne no es un nacimiento de esa forma después más adelante habla sobre la serpiente la serpiente que el que mira y la fe y para poder hablar acerca de eso entonces la experiencia del nuevo nacimiento es lo que determina la diferencia entonces a partir del nuevo nacimiento viene la fe viene el arrepentimiento ¿no? y ya hemos dicho ¿no? y de ahí ¿qué pasa? el señor nos deja no nos deja porque estamos en la mano del señor tampoco no estamos muertos en un sitio o congelados estamos vivos pero estamos en las manos del señor o sea no nos va a dejar caer quiere decir que nos va a presentar a los que ha salvado hasta el día final ¿quién hace eso? el espíritu santo el espíritu santo el espíritu santo nos mantiene y ¿cómo sabemos? por el sello hay un sello que es las arras la garantía pero en su mano estamos seguros nos va a llegar hasta el día final quiere decir que el proceso es santificación y si perseveramos es porque el señor está haciendo la obra de perseverancia ¿cómo sé que que me está perseverando? porque yo persevero o sea hay algo en uno que te hace seguir estás llorando y todo pero sigues sigue la fe fallamos nos arrepentimos confesamos pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad entonces seguimos perseverando entonces esa es la perseverancia de los santos hermano esa enseñanza es importante ahora quiero avanzar un poco más y ahí va creo que hay preguntas dice que la salvación se pierde por no diezmar ah claro si esa habla pues que bueno amenazas con cosas que que no que no van en la biblia pues no su 40% entre las cosas del 40% de su salvación se considera el diezmar ¿no? y eso es peligroso decir eso hermanos porque el señor no ha dicho que la salvación se gana por diezmar y eso está mal ¿no? eso está mal pastor una consulta una consulta nada más no sé si entendí bien en el video pero también escuché hablar de porcentajes escuché hablar sobre el tema de la salvación hay un tema que a veces se se enseña también ¿no? se predica en las congregaciones ¿no? sobre el tema del galardón y cuando expresan cuando Apocalipsis dicen no es aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo ¿no? y entonces se intenta hablar acerca de de niveles ¿no? acerca de niveles de 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 alguna manera que recibiremos algunos más otros menos y entonces no una corona con más perlas otra corona con con menos perlas y bueno en todo caso algunos textos que cogen ¿cómo podríamos explicar en todo caso? por ejemplo primera de Pedro dice 418 dice y si algún y si el justo con dificultad se salva ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? y aquí hay una palabra ¿no? dice con dificultad se salva dando a entender versículo ¿cuál es? discúlpame Julio primera de Pedro 418 dice y si el justo con dificultad se salva o sea dando a entender como que si hay un esfuerzo para conseguir la salvación y y o sea ¿cómo explicaríamos eso? y el otro texto que había estado viendo estaba en primera de Corintios ¿dónde dónde me encontré eso? en donde habla este hay aquí está primera de Corintios 3 314 dice si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa y el 15 dice si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo aunque así como por fuego y a veces se interpreta esto como que dicen no bueno algunos van a recibir su galardón pero algunos no importa aunque sea las justas pero aunque sea por fuego pero vamos a ser salvos como decir le ponen por decir le ponen nota unos van a pasar con 15 otros van a pasar con 18 y otros van a pasar con 11 entonces la pregunta es ¿es eso cierto? o sea hay niveles para salvar va a haber galardón en donde algunos le van a le van a dar más premio a otros le van a dar menos premio o sea ¿cómo interpretamos esos textos? ¿no? bueno disculpe que ahora siempre te contrapas no 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 te no te preocupes este tratemos siempre de ver porque o sea la salvación te ofrece premios ¿no? ese concepto ¿no? y muchas veces nuestros conceptos de premios es lo que nosotros entendemos por premios ¿no? entonces y traemos a colación bueno si tú eres el mejor alumno vas a recibir a fin de año un premio ¿no? no sé si el seminario está dando ese premio pero el premio así no te den es la satisfacción de haber hecho las cosas bien ¿no? de el hecho de haber logrado ¿no? entonces ahora he escuchado también algunas personas que dicen bueno esas coronas las coronas de vida porque cuando dice coronas de vida no es una sola son varias coronas ¿no? es una forma como que ha acumulado varias coronas nuestro pensamiento humano es que has acumulado más coronas ¿no? entonces has hecho más cosas has servido más has evangelizado más has este acumulado ¿no? algunas coronas no tu salvación ¿no? definitivamente eso no no entra en tela en tela de discusión pero hay una acumulación ¿no? pero ¿en qué momento vamos a utilizar esas coronas? ¿no? algunos dicen las van a echar delante cuando tenemos a la presencia del Señor va a ser lo que nosotros vamos a echar delante ¿no? de la presencia del Señor para adorarle ¿no? como que nos imaginamos que en el cielo hay una procesión ¿no? y que el Señor va a estar pasando tipo el tiempo de Bartimeo la gente está ahí todos amontonados y nosotros vamos a tirar sus coronas ¿no? la otra figura que uno se puede imaginar bueno es un trono y vas a venir al trono y vas a entregar eso ¿no? entonces hay varias conclusiones humanas algunos con buena intención pero por ejemplo eso de las coronas las coronas de vida sería ¿qué les parece si para la próxima clase todos presentan una hoja no más como la anterior sobre las coronas de vida en relación a la salvación ¿qué tiene que ver la corona de vida en la salvación sabiendo que la salvación no se gana sino ¿qué significa? ¿ya? apunten ahí vamos a vamos a investigar un poquito más acerca de eso ¿ya? las coronas que te van a dar pues se supone que cuando ya estamos en la presencia del Señor salvados ¿no? nos van a dar unas coronas ¿qué tienen que ver esas coronas en relación con la salvación? ¿ya? en la tarea anterior que yo di sobre el conocimiento de Dios ¿cuál es la importancia? pero no no solamente puse que si es importante conocer definitivamente si es importante ¿no? ¿y qué significa el conocimiento de Dios también es importante saber qué es que ya pero siempre yo lo puse el conocimiento de Dios ¿qué tiene que ver con la salvación? o sea ¿por qué es importante que conozca a Dios y eso va a repercutir en mi salvación? ¿no? no que mi conocimiento me va a salvar sino que el conocimiento de Dios es una evidencia en mi vida que yo voy conociendo a Dios en cada momento de mi vida a través de las escrituras que es la revelación especial pero también a través de esa revelación en mi experiencia de mi relación con Dios personal entonces y eso hace que que mi relación personal sea genuina y que en el día final el Señor no me va a decir como nosotros ¿no? sino me va a decir si te conozco entonces imagínate que estamos con todos los imagínense ya tus coronas según tú ¿no? según yo estoy con mis coronas ¿no? y llego a la puerta y dirección equivocada acá no es ¿no? imagínate ¿no? creo yo y vamos a justo a ver espero que la puedan descubrir y también yo voy a a profundizar un poquito más en esa parte para poder responder a eso ¿no? o sea ¿qué significan esas coronas de vida? para poder tener un concepto un poco más este puntual acerca de esto ¿ya Julio? entonces por culpa por culpa de Julio no por sugerencia Julio que es buena intervención que es buena intervención las coronas de vida que se van a recibir cuando ya estemos salvos completada la salvación en relación de la salvación ¿qué tiene que ver? ¿cuál es? articulen eso ¿no? no me digan qué son las coronas de vida nada más las coronas de vida son las que Dios te va a entregar versículo tal sí, sí esa es la corona de vida ¿qué tiene que ver con la salvación? ¿no? ¿qué es exactamente? ¿por qué necesito coronas de vida porque el Señor por ejemplo me ofrece coronas de vida me va a dar coronas de vida dice que el que es fiel hasta la en Apocalipsis dice fiel hasta la muerte ¿no? y recibirá la corona de vida yo tengo una postura sí sí, dime dime habla también del galardón dice aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno que no haya sido su obra ¿no? por eso le explicaba ¿no? que hay niveles unos se van a sentar al fondo en el rincón de la mesa otros se van a sentar más cerca ¿no? hay un discriminador o como pastor otra cosa también hay corona incorruptible corona de justicia ¿verdad? ya ¿qué significan eso? ahí no ahí no voy a hacer que responda con Mateo 22 11 y 12 ¿no? ¿cómo entraste aquí? ya ajá ajá ya ese pero esa figura de la boda del cordero ¿y quién te invitó? ¿no? o sea ¿quién es ese que se ha metido a las bodas? ahora otra cosa más por ejemplo a ver a ver ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más otros textos? Pedro 5 4 ya lee Pedro 5 4 y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria ya o sea hay ofrecimientos ¿no? claro ya mira mira lo que dice Apocalipsis vamos al Apocalipsis si no me equivoco es 321 Apocalipsis 321 con estas la hacemos más difícil ¿ah? ya para que más o menos tengan una una idea de hacer este trabajo ahora acá para algunos no estamos perdiendo tiempo en hacer relleno lo que estamos haciendo es descubrir estos puntos importantes de cosas que se dicen a veces en iglesia pero la pregunta es ¿tiene sentido? ¿qué tiene que ver con la salvación? vamos a Apocalipsis 321 ¿qué dice? espérate un ratito ya ¿qué dice el que venciera? sí le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono ya habla del señor que está sentado ¿dónde? en el trono sentado ¿quién? Dios ya ahora vamos al 20 Apocalipsis 20 versículo 4 ya ¿qué dice? ya dice Apocalipsis 24 dice así y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vieron reinaron con Cristo mil años ya ¿y dónde están sentados esos? en tronos en tronos 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 ya pregunto ese trono es en en el cielo ¿no? digamos el momento que el señor está reinando dice que todos se van a sentar en el trono es uno solo y todos se van a sentar en el trono ¿cómo te imaginas? uno encima de otro por turnos ahora me siento yo después le toca a Julio después a Leo va desparadito así vamos por turnos ¿cómo piensa? no doctor acá dice tronos ya ya no dice trono tronos dice ya el trono sí pero se va a sentar claro se sentaron una cantidad de tronos porque no nos olvidemos que son los mártires ya son los mártires que se van a sentar en ese trono claro es interesante la figura porque este texto lo que está diciendo es que vamos vamos a reinar con él así es sentarse en el trono es reinar con él no que nos vamos a estar sentados a la resurrección claro no esto ya es la visión celestial en el cielo pero habla de la primera resurrección vamos a estar sentados en el trono entonces la pregunta es bueno así como las coronas y vamos a estar sentados en el trono cada uno agarrando sus coronas ese es el punto o sea como lo vamos a dejar un costadito y nos sentamos por turnos como entonces como es que las figuras literarias que es lo que quieren representar y esa es nuestra labor como estudiosos de la palabra de Dios saber es bueno por lo menos cuando se aparecen estas situaciones poderlas resolver entonces la tarea para la otra clase va a ser Teresa sobre este tema de del 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 galardón ¿no? el tema de las coronas en relación a salvación ¿qué tiene que ver con la salvación? porque son ofrecimientos son recompensas ¿no? el que recibe la recompensa galardón trono ¿no? entonces esa es la tarea una hoja no más no hagan mucho pero comparen no me definen o sea para poder saber es que a qué se refiere la promesa ¿no? ¿ya? ¿sí? ¿tomaron nota? sí ¿alguien me puede ayudar ponerlo en el grupo? póngalo ahí tarea ¿podría repetir la pregunta por favor? con respecto con respecto a los galardones creo que quedó claro que es como que un premio ¿verdad? es como que una recompensa es una recompensa por el servicio ¿verdad? cosa que eso sí se puede perder eso sí lo puedes perder tu recompensa por el servicio más no hablas de gracia más no hablas de salvación ya no no de salvación si no estamos claros el punto es por ejemplo cuando dice no Pablo en 1 Corintios 9 vamos a 1 Corintios 9 ¿qué dice? 9 25 pastor sí todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible una corona incorruptible no es la misma corona o sea si hay un premio así es la pregunta es ¿cuál es ese premio? y ese premio corona o galardón ¿qué tiene que ver con la salvación? o sea porque sí tiene que ver ¿no? es algo que has hecho mientras eras cristiano en tu proceso en tu proceso de santificación en el proceso que Dios está haciendo en nosotros nosotros vamos a traer gloria a él ¿sí? ¿estamos de acuerdo? nosotros vamos a tener honra y gloria a él esa va a tener un premio que es ese premio y que tiene que ver con la salvación ojo no estamos discutiendo si eso nos salva o no o sea cuanta más chapitas más coronas estás más seguro de la salvación no ya serías testigo de Jehová saben que los testigos de Jehová van tocando su puerta y eso les permite de alguna forma que en algún momento sean considerados testigos de Jehová ellos todavía no son testigos de Jehová pero el hecho de salir estar tocando puerta están acumulando puntos bonus para su salvación entonces eso nosotros hacemos sí bueno testigo de Jehová uno ve personas que hablan de Dios todo pero eso no es bíblico no la salvación la están buscando por obras entonces las coronas sabemos que no tiene que ver con eso que nos va a ganar una salvación pero nos van a dar qué significa qué será no y y es bonito hablar acerca de eso no esa es una es esperanzador no que Dios nos va a dar una recompensa pero la pregunta es qué recompensa pero pastor es que ya el galardón disculpe que le corte pero ya el galardón o los o los galardones ya este está sujeto a las obras el pastor claro está sujeto ya a lo que estamos haciendo claro está sujeto ya va va de acuerdo con las obras ya sí pero son obras son obras que estamos haciendo ¿por qué? porque ahora tenemos algo que antes no teníamos ¿qué tenemos? salvación vida eterna sí pero algo viene hay una persona de el Espíritu Santo el Espíritu Santo claro es la obra del Espíritu Santo es nuestra clase que viene nuestra clase que viene tiene que ver el tema del Espíritu Santo no ahora miren miren esto es interesante dice en Hechos bueno vamos a terminar primero el pasaje de primera de Corintios 9 dice 26 así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como golpeé el aire golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre o sea el tema lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros ¿qué cosa es un heraldo para otros? un ejemplo o sea haya ayudado a otros dice yo mismo venga a ser eliminado eliminado ¿te cuenta Leo ese texto? claro ¿eliminado de qué? claro la pregunta es Pablo está haciendo heraldo para otros está hablando Pablo pastor aquí en el versículo 25 usa una metáfora pero ya en el 27 cambia y habla de su cuerpo es como un mensajero oficial de Dios no como destituido ya yo mismo venga a ser eliminado dicen ¿no? si lo leemos así a simple vista y lo profundizamos podemos pensar que a ser eliminado ya o sea ya está por llegar a la meta corre se abstiene todo y pum se cae en la entrada y ya pierde la salvación entonces quiere decir que él es el que se estaba esforzando para lograr eso está acuérdense de la mano bueno como una idea de la mano ¿no? y tú estás ahí paradito en la mano de Jesucristo ¿no? y él te agarra ¿no? y te lleva te lleva y ya te va a entregar ya falta poco pero abre su mano y pum te caes tú y ya se entregará a todos menos a ti Jesús aseguró que ninguno va a poderse caer nadie me la arrebata o sea ni siquiera que alguien pueda ir entrar y muer de repente algún pecado algo ¿no? nadie va a poder ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nada nos podrá separar entonces pastor pero ahí no habla de salvación habla de de heraldo o sea de un mensajero o de un premio o algo así ¿no? del ministerio del ministerio ¿no? o sea de las cuentas que vamos a dar del ministerio sí hay hermanos que se trabajan duro y llega un momento que caen sí pues de su ministerio son retirados ¿no? ha habido casos que de personas es un poco amplio no es nuestro tema pero que han perdido por por un momento de no sé cómo se le dice ¿no? de placer han sido destituidos del ministerio ¿no? y bien complicado ¿no? ya por ejemplo Saúl ¿no? ¿dónde está Saúl? ¿cielo o infierno? ¿dónde está Saúl? ¿dónde está Salomón? ¿dónde está Salomón por ejemplo? ¿dónde están? porque fueron o sea Salomón mira el hombre más sabio chaquillo ¿para qué quiero tanta sabiduría? mejor así no más mío este no no lo suficiente como para poder vivir de sabiduría porque ese hombre recibió sabiduría además y dice que al final de sus vidas no es cómo empezó sino cómo terminó dejo entender es como no importa cómo empiezas hermano no importa de dónde Dios nos saca algunos nos ha sacado de un día les voy a contar mi testimonio más amplio de dónde nos ha sacado hay otros se jactan no no yo sigo un poco más este alas y su florecente ya incorporado pero o sea no importa cómo empiezas yo creo que es cómo termina un saldo de luz es lo que dice Pablo sí Max es justamente lo que dice Pablo ¿no? no vaya a ser que yo sea eliminado o sea estoy yendo bien y dice que que otra palabra dice Pablo que eso hay que sumarlo a todas estas cosas estos pensamientos de Pablo ¿no? dice por lo demás dice él he guardado la fe ¿no? he guardado la fe ¿hasta cuándo? hasta el final ahora yo te hago una pregunta Salomón ya bueno a veces con Saúl es más difícil decir ¿dónde está? pero de Salomón ¿dónde está? ¿cielo o infierno? ahora yendo un poquito está 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 penando por ejemplo yendo un poquito con lo que Julio está planteando ¿no? o sea a Salomón por ejemplo cuando él solucionó el problema de las dos mujeres de que tenían un bebito y la mala dijo hay que partirlo en dos y la otra dijo no entregasela a ella yo prefiero que viva ahí él se dio cuenta que de quien no quería que maten al niño esa era la mamá ¿verdad? y solucionó un aplauso ¿cuántas coronas le darías tú? coronas está haciendo la es el Mesías ojo todos los reyes de Israel eran el Mesías David era el Mesías prometido de Dios Salomón era la descendencia de él pero ¿cómo terminó Salomón? blasfemando el Mesías el Mesías le quitó el ministerio y puso en su cuál era su ministerio de Saúl ser rey y al final cómo lo sacó el señor no por mano de David interesante David nunca quiso sacarlo el mismo señor a través de una flecha perdida ustedes ya saben la historia interesante lo desechó primero entonces esa va a ser lean eso va a servir mucho ya tienen tema para compartir fin de semana también en la iglesia muy bien quiero terminar una parte de la exposición de las diapositivas con respecto al orden el orden de salvación bueno el orden de salvación o ordo salutis así le dicen en latín ¿no? ¿cuál es el orden de la salvación? ¿cómo viene el tema de la salvación? entonces se refiere a la secuencia de eventos divinos en el proceso de salvación de una persona siempre acuérdese que la salvación bíblica dice que es un proceso donde Dios te salva ya pero todavía no es un proceso ¿no? este concepto fue desarrollado por teólogos reformados para describir cómo Dios obra en la vida de un creyente desde la predestinación hasta la glorificación ¿ya? por favor esto sería bueno que consideren ¿no? este orden de salvación es cómo los teólogos reformados en este caso estudiando lo han ordenado no es que la Biblia así será no, no lo muestra así pero cómo describe según la palabra de Dios cómo Dios está obrando en la vida de un creyente desde que los ha predestinado ¿en qué momento los ha predestinado? antes de la fundación del mundo ¿y dónde va a terminar? en la glorificación cuando estemos con él cuerpo semejante igual que el cuerpo glorificado este orden no necesariamente implica una secuencia cronológica por favor no es cronológica estrictamente sino más bien una progresión lógica de cómo Dios obra en la vida del creyente o sea acá vamos a aplicar un poco de la lógica cómo cómo estamos viendo que funciona ¿sí? entonces vamos a ver primero predestinación ¿sí? a ver este hermano Javier lee primero predestinación primero predestinación Dios en su soberanía ha elegido a ciertas personas para la salvación antes de la fundación del mundo muy bien gracias este Cristian elección el segundo paso primero Dios te predestina y después Dios por favor lee Cristian ¿qué pasa? que está disculpe el pastor estaba escribiendo otra cosa pantalla pantalla no lo veo mi pantalla está mía ah ya ya disculpa disculpa me había olvidado este a ver este Sol por favor sí pastor ¿cuál? elección el segundo dice Dios elige a los predestinados para ser redimidos y salvados Dios toma la iniciativa de llamar a las personas a la fe ya muy bien un segundito un segundito ya disculpen ahora sí este a ver este Julio Cristóbal ¿puedes leer el tercero? fe el creyente responde al llamado de Dios con fe ajá mira mira cómo va predestinación primero después Dios te elige ¿no? de ahí viene el tema el creyente responde al llamado de Dios con fe a ver ah bueno King Wilson ¿puedes ver? le ayudo a Wilson ya justificación el creyente es declarado justo por la gracia a través de la fe en Jesucristo ya muy bien entonces ya van cuatro puntos después adopción ¿quién puede leer? un poquito yo paso ya dice adopción el creyente es adoptado como hijo de Dios y heredero de sus promesas ya gracias segundo punto el santificación ¿quién puede leer por favor? santificación el creyente es transformado para ser más como Cristo un proceso continuo ya muy bien nosotros estamos en este proceso ¿no? ya hemos hemos pasado la predestinación obviamente así funcionó la salvación la salvación no funciona en un momento que Dios está como no sabe qué hacer y quiere salvar no es todo está planificado te ha predestinado después te ha elegido ¿no? hay una regeneración en el hombre por la gracia de Dios viene el tema de la fe el creyente responde al llamado con fe ¿no? y ahora se aplica la justificación ¿no? el creyente es declarado justo por la gracia a través de la fe en Jesucristo y ahora somos adoptados los convertimos en hijos de Dios herederos de sus promesas ya estamos todo ese proceso y estamos ahora en este de santificación el creyente es transformado para ser más como Cristo un proceso continuo ¿no? ahora hay un paso más ¿alguien puede leer? la perfección perfección dale hermano el creyente alcanza la perfección en la vida eterna ya esta esta perfección no la vamos a alcanzar en la santificación estamos de acuerdo ¿no? siempre vamos a tener nuestros altibajos algunos más otros menos es una lucha constantemente ¿no? y tenemos que mantenernos firmes ¿no? caemos nos levantamos eso se trata pero la perfección la vamos a alcanzar en la vida eterna así que ahora eso da paso para este paso el último por favor ¿quién puede leer? la explicación el creyente es completamente restaurado llevado a la gloria eterna ahí ya ahí ya se completó todo cuando el cuerpo glorificado cuando venga Jesús por segunda vez ya los muertos en Cristo van a resucitar ¿no? los que están vivos van a ser arrebatados ¿no? para recibir al Señor en el aire ¿no? y bueno según tu teología ya Jesús empieza el juicio y y ya se establece para estar con él y el tema de la condenación si tú tienes otra teología de escatología vas cosas vas a pasar al milenio ¿no? después de eso ya conversaremos ¿no? muy bien esos son los puntos Pastor sí Henry con respecto a los dos últimos puntos creo que son en el mismo tiempo creo acerca de la perfección ustedes dicen en la vida eterna ¿no? sí bueno yo he creído siempre que la vida eterna ya lo estamos viviendo desde ahí ya entonces ya lo que puedo entender ahí podría ser que seremos perfectos cuando estemos en contra la perfección ¿no? ahora en la vida eterna este lo que tenemos que saber en este concepto es que por el momento en cualquier momento podemos morir ¿no? entonces este nuestra vida por la enfermedad o vejez va a dejar de existir pero nuestra alma es la que es salvada ¿no? esa es la que pasa vida eterna ¿no? o estamos disfrutando desde ya la vida eterna ¿no? pero ¿cómo sé yo que tengo vida eterna? ¿cómo sabes Henry que tienes vida eterna? porque he creído en Cristo como mi Señor y Salvador así es por tu fe o sea esa fe la que te que te va a llevar a todo momento ¿vamos a tener episodios de de duda? yo creo que sí vamos a tener episodios de duda incredulidad vamos a tener que decir Señor yo creo en ti ayuda mi incredulidad ¿no? entonces este son son cosas que van a suceder para poder afianzar cada vez más e ir poco a poco conformándonos a la imagen de Jesucristo pero no lo vamos a poder lograr acá ¿no? mientras estamos en esta vida sino que cuando ya venga Jesús por segunda vez ¿no? el cuerpo glorificado ahí ya se completa el tema de la salvación o sea el Señor nos está rescatando nos está llevando hasta ese momento el juicio final hasta ahí este en el cuerpo glorificado podremos tener como disfrutar de esa salvación que ha ofrecido completa ¿no? mientras estamos en un proceso esa es la idea muy bien la próxima clase nos toca ver el tema de acá lo tengo con exactitud el el acá en mis este un ratito las operaciones del Espíritu Santo el llamamiento la regeneración y la conversión ¿no? y vamos a ver ese tema por eso que la tarea no se olvida el tema de los galardones un poquito que es interesante tocar ese ese tema y cómo opera el Espíritu Santo ¿no? en el llamamiento en la regeneración porque son las partes de la en la conversión por ejemplo ¿no? tenemos que ver esos elementos ¿no? vamos a ver el tema de las operaciones del Espíritu Santo el llamamiento la regeneración la conversión y este vamos a poder interactuar para ver esa operación del Espíritu Santo muy bien si no hay preguntas ya vamos a terminar son diez y once vamos a terminar y no se olviden de ¿alguien me puede ayudar a escribir la tarea en el grupo? ¿alguien le puede encargar eso? ya lo escribió Cristian Pastor ya lo escribió a ver voy a ver qué ha puesto se ha ganado su corona incontrable su galardón una corona ¿no? Pastor y ya que no se pierde la salvación no podemos dejar de perder la aprobación ya del curso ahorita por gracia ya sí vamos a ver vamos a ver a ver como como estoy vendiendo indulgencias tengo unos patos con pavo para navidad ya acá dice tarea las coronas de vidas con la salvación ¿qué significa? muy bien esa es la tarea segunda tarea ¿ya? gracias Cristian te agradezco mucho así avanzamos un poquito más paramos corriendo para aquí para allá pero en realidad para mí para mí es un privilegio poder conversar con ustedes aprender un poco aprendemos ambos en la próxima lección voy a ver lo que han investigado también y compartiremos y todo ese conocimiento junto nos va a servir ¿no? para poder tener una mejor concepción de algunos puntos ¿sí? y siempre cualquier cosa que en las exposiciones que tenga un texto que no está afuera avísenme para poder corregir e ir mejorando nuestros materiales para poder seguir trabajando en el futuro también con el resto de otros estudiantes muchas gracias vamos a orar para terminar ¿sí? oremos amado señor te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder estar todos juntos señor aprendiendo de ti gracias por guiarnos nosotros no tenemos ninguna capacidad señor y a veces nuestro entendimiento también está sometido a muchas cosas que nuestra mente nos quiere guiar o tratar de entender a un dios tan grande señor nosotros tan pequeños padre que a veces pensamos que sabemos muchas veces más que tú y no es que lo digamos sino que a veces vivimos de tal forma que a veces no sé señor si darnos cuenta o creo que es por nuestra naturaleza queremos a veces saber más que tú señor perdónanos por eso y ayúdanos a alinearnos cada día señora a esa palabra que tú tienes esa palabra ayúdanos a entender a cada uno de mis hermanos que están aprendiendo señor danos esa ayúdanos para tener esa humildad padre para para reconocer que todo viene de ti señor y sin ti no hay nada y necesitamos de que tu espíritu santo señor nos guíe y la única forma es cuando nos vamos llenando de tu espíritu santo señor batallando diariamente contra nuestra carne y el pecado que nos asedia señor en cada instante y que a veces señor fallamos perdónanos padre y ayúdanos a que estas lecciones que estamos tomando y lo que vamos a investigar sea para poder edificar nuestras vidas y en nuestra experiencia de aplicación poder ayudar a nuestra iglesia la cual tú has amado con amor profundo señores entregado la vida de tu hijo Jesucristo ayúdanos a amar a ellos a nuestra iglesia a cada iglesia donde nos has puesto amar como tú los amas te damos gracias queremos terminar esta reunión este estudio en esta noche orando en el nombre de nuestro señor Jesucristo amén listo ya nos nos vemos este próximo jueves hay que prepararnos con la está interesante se también encuentra a ver algunas cositas ahí a ver si si como son las coronas ya si alguien le es o que no no ni no lo no